Vamos al corte comercial y ya volvemos. Cuando se trata de Oxi Tetraciclinas, solo hay una original, la Oxi MK, con su emblemática caja amarilla, que tiene el sello de seguridad que su ganado necesita y respalda su calidad inigualable, para un tratamiento contundente y totalmente confiable. En sus tres presentaciones, exija siempre la Oxi amarilla original, la del sello MK. MK, salud animal.